Heavens California Oiga patrón, esos dulcecitos están listos pa' estallar no es sino que usted de la orden y le volamos la cabeza a esa manada de verdes, diga no más. Eh ave maria mijo, que buena noticia me acabas de dar, me alegraste la mañana, felicíteme a todos esos muchachos pues, procedan de una con precaución que no vaya a caer ninguno de los nuestros, ojo pues. Ah no, eso es de una patrón, prenda la radio o la televisión para que vea pues la noticia en primera plana patrón, yo lo dejo pues. Tres. Dos. Uno. Hasta nunca tombos hijueputas. Dos. Música Aló Reventaron a un Benitagüistos asquerosos, mano Le dieron a nuestra patrulla potesiva adelante Pero no me contesta el perraco radio, mano ¿Y logró comunicarse con nosotros, agentes? Sí, ya le intenté, pero no me contesta Hernán los mataron Nos los masacraron, mano Nos pusieron un bombazo ¿Cuándo? ¿Pero dónde fue la bomba, mi coronel? ¿Qué pasó? ¿A dónde? A la altura del puente de pan de queso, mi carlín ¿Y potes? ¿Se ha sabido algo? No responde la radio Nos mataron a siete ¡A siete nos mataron! ¿Potes? Volvieron una mierda Parece que va a quedar surdo Está vivo de límite De milagro, mano Porque ese fue, mano Es un problema Tipo para mirar en la vida Está en una clínica aquí al lado Yo voy a ir a ver Venga, venga, venga Le hicieron llorar, ¿no? Tranquila, mía ¿Qué tal es guata? Un pechurria, ¿no? ¿Se lo dije o no se lo dije? La quisieron hacer Mientras nosotros comíamos Muñol y Matilla y vea Nos podemos quedar con las manos quietas, ¿no? A mi coronel Me vaya a salir con ella Se lo duplico La próxima bomba es para su familia O para la mía A estos hay que devolvérselas Pero por toda Totalmente de acuerdo Hay que preparar una ofensiva Vamos Pero con cabeza fría Con todo el respeto, mano Que me lo envía Pero es que esta gente No entiende cabeza fría Porque es que son animales No hay gente bruta A esto lo que les gusta Es el plomo Y plomo es lo que hay Es que darles Y tranquilo Que usted no le va a gustar ¡Gracias! 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 Ahora no estoy de ánimos hijueputa 5-4 para central, mándeme una ambulancia Tengo baja aquí debajo del túnel de oriente Pero rápido que no vamos pa'l show de Jimmy Mamita